Antes de empezar con este video, te invito a que descargues OneFootball. Partidos en vivo, goles en vivo, sigues los equipos en vivo de tu liga local, internacional y las selecciones favoritas en esta Copa del Mundo. No te pierdes ninguna actualización de Qatar 2022. ¿Qué esperas para descargar OneFootball? Está disponible para Android y para IOTS. Aparte de eso, es totalmente gratis. Yo ya descargué OneFootball. ¿Tú qué estás esperando? Porque los crack del fútbol utilizan OneFootball. Brasil eliminado, reaccionó a los penales. Reaccionamos a los penales en vivo de Brasil. Ay, vamos Brasil. Va a patear Croacia. Primer penal, Blasic. Ay, Alisson, vamos. Vamos, Alisson. Ay, Dios. Gol de Croacia. Le pegó bien al centro. Duro. Duro. O sea, es azúcar. Ahora hay que aguantarles. Ay, Dios. Vamos Brasil. Vamos Brasil. Vamos Brasil. Se puede, Brasil. Se puede. Viene Rodrigo. La perla del Real Madrid. Definan como lo que son, como unos crats. Definan como crats. Está orando Neymar. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Lo puedes, Rodrigo. Lo puedes. Yo sé. ¿Qué? Patá eso, Rodrigo. Hay atención. Con la Spider-Can registramos el cobro. Rodrigo le pegó. Atacó. Y lo atacó. 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 Ay, lo botó. En Chimbau. Lo botó Brasil. Es el que él está en Chimbau. Se les pilla el lado. La aguanta. Venga, es el que no nos salió. No brincó antes. Aguanta la pelota hasta el final, hermano, hermano. No, Rodrigo. Viene el 7 de ellos. Segundo penal, lo botó Rodrigo. Vamos, Allison. Vamos, Allison. Vamos, Allison. Mayer, el 7 de Croacia. Es impresionante la tensión. Vamos, vamos, Allison. Ay, otra vez. Al centro, otra vez. Se está tirando mucho Allison. No lo aguanta los marcadores. No lo aguanta. Tiene que aguantar un poquito más, arquerito. Ay, Casito la coge también. Casito. Casemiro, vamos, Casemiro. Vamos a meter a las dos brasileños de un Casemiro. Vamos, Casemiro. Número 5, capitán. Hecho importantísimo de un Real Madrid. Métalo, Casemiro, que es el que le da la confianza. Le duro, Casemiro. ¡Gol! Vamos, vamos. Casemiro. ¿Viste que le dio el lado? Pero le pegó duro. Pero le adivinó el lado, porquería, man. Pero está en chimbado, hermano. No. Casio lo saca. Uy, no, así le adivinó el lado y todo, ven. Ay, vamos. Aquí tiene que tajarla Allison. Yo sé que puede tajarla Allison. Vamos, Allison. Le va a pegar. Modri, el mejor lo bota. El mejor lo bota. Yo sé, Modri. Tercer penal. Lo bota. Lo bota. Lo bota, Luca. Está cansado. Luca. Luca, mírame. Mírame que te conozco, Luca. Mírame. Míralo. Allison, aguantalo. Aguantalo, Allison. No, le pegó biencísimo, gol. No, le pegó biencísimo ese mal. Lo dejó loco. Loco. No, me pegó muy bien. Ay, Dios mío, ¿no? Con corazón a 155 pulsaciones, me dice el reloj. No, no, no. En este momento creo que está tranquilo. Es increíble. No, por Croacia. O sea, por el partido. Por Croacia, por Brasil. Por el espectáculo. Ay, Pedro. Vamos, Pedro. Du Flamengo, vamos. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Pedro, poder del Flamengo, el único de la liga local. Tercer penal para Brasil. Hágalo, papá. Duro. Ustedes son brasileños. ¡Bien! Ese arquero los aguanta. Los aguanta. Los aguanta demasiado. Por eso es que los haga. Vamos, vamos, vamos. Pero este le hizo la pausa y lo enloqueció. Es el único que lo haga. Le hizo la pausa y lo enloqueció. Pedro. Cuarto penal. Es el único que los ha, que los ha, que no lo ha adivinado, ¿verdad? El único. Cuarto penal. Vamos, Alisson. Farid Camilo Contragón. Digo los nombres de los arqueros antipenales. Vamos, Neymar. Vamos, tú puedes. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Orsis. Lo bota, lo bota, lo bota. ¡Ay! Le adivinó el palo el arquero, pero no alcanzó. Iba muy duro. ¡Ay, Dios! Si lo bota Brasil aquí. ¡Ay, Dios! Pero estos manes han estado enseñados siempre a ese tipo de presión de los últimos penales. Son Brasil. ¡Ay, Dios! No, no, no. Va Marquinhos. No, no, no. En el Paris Saint-Germain. Ahí va Marquinhos a patear el cuarto penal de Brasil. Y atención. Lo tiene que hacer. Si no lo hace, Proacia avanza. ¡Ay, no, no, no! Marquinhos, vamos. Por Brasil. No votó. Pero engañó al arquero. Me engañó. Triste. No. No, no, no. 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 No, ahorita pensaba hacerle fuerza a Argentina No, este mundial